Y aquí esto es sumamente interesante, se recuperan animales de la extinción gracias a la bioingeniería. Así es pues, por lo tanto otra en gran medida una buena noticia, porque eso es lo que se predice, que muchos animales se van a poder recuperar y recordemos que todos los grandes mamíferos, los grandes animales hoy en día están en peligro de extinción, pues gracias a la bioingeniería se van a poder recuperar. La bioingeniería en este sentido tiene tres pasos, el primero, se necesitan el ADN preservado de estos animales, es decir, por ejemplo los animales que hoy día están en peligro de extinción, por ejemplo, mira, se les extrae el ADN, ya, a otros más pasados como un dinosaurio, por ejemplo, es más difícil, pero incluso se podría recomponer, si es que se, por ejemplo un mamut, si es que hay un ADN algo preservado, uno lo podría restaurar con la secuencia de otros ADN y forma por ejemplo el ADN de un mamut, pero lo más importante es recuperar el ADN, por ejemplo, ayer salió la noticia que uno de los rinocerontes blancos, el último prácticamente, quedan muy pocos, quedan creo que siete en el mundo, pues bien, ya están sacando el ADN, porque ¿qué es lo que se hace? Se recupera el ADN, el segundo paso, se recompone completamente el ADN, se hace la secuencia genómica completa, y el tercer paso, en el fondo se tiene que buscar un animal parecido que pueda albergar en el vientre, digamos, este animal, y a partir de ese fenómeno, perdón, de ese avance tecnológico, se van a poder ir recobrando los primeros animales de la extinción, eso está entonces para el año 2040. Ahora, ¿vale?